Toreros y artistas presentaron el partido de fútbol que jugarán a beneficio de los niños y jóvenes con fibrosis quística. Un año más y llegadas estas fechas navideñas, muchos rostros conocidos repetirán en el tradicional partido. La verdad es que sí, la verdad es que sí, a ver cómo se juega y sobre todo el resultado que salen ganando siempre los chavales. Sí, yo siempre que puedo lo he jugado, unos años no he podido porque estaba haciendo campaña en Sudamérica, pero este año no me coincide y sí, aparte jugando en el Calderón, como para decir que no. Son muchos años ya con Richie, por lo menos este es el, para mí que haya asistido al campo el tercero por lo menos, pero otras veces he colaborado de alguna manera entregando alguna guitarra o regalando algo que se pudiera sortear después del partido. El donativo irá destinado íntegramente a cubrir parte de los servicios de fisioterapia y atención psicosocial tan necesarios para las personas con fibrosis quística y que la Asociación Madrileña pone a disposición de todos sus asociados. Toreros y artistas apuestan por quien ganará. Bueno, yo pienso que sí, los toreros están muy fuertes, pero el arte que tenemos nosotros en el toque de balón no lo tienen ellos. Los dos tienen mucho arte, ahí no hay mejores. Vamos a ganar nosotros, pero hay mucho arte. Las citas solidarias en las que vemos a muchos famosos se intensifican estas Navidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!